Delia Ciedemorón, Soy Patria, de Osvaldo Arena. Patria, ¿cómo no te voy a querer si tus sueños son los míos? Yo soy cardo de estas pampas y soy arena de tus ríos. Estoy hecho de vos, Patria, porque aquí he nacido. Como el hornero en el campo, soy pichón de tu nido. De tu trigo comí el pan, tus frescas aguas he bebido. ¿Cómo no te voy a querer si te llevo dentro mío? Aquí están mis raíces, en estas tierras he crecido. Soy un trozo de patria que se alegra de estar vivo. ¿Cómo no te voy a querer si en el aire que respiro está tu aliento embriagado de nuestro ser argentino? Desde el vientre de mi madre soy patria y lo digo ¿Cómo no te voy a querer si vos también me has parido?